¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Y bienvenido de siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío Y es que se han filtrado los desafíos de la semana 5 de la temporada X Y el primero de ellos es Aterriza en una mansión de héroes desierta Y una guardia Y una guardia Y una guardia de villano abandonado Chicos, vamos a saltar Hacia esta zona que yo creo que es la que nos quedamos a hacer Que les voy a mostrar exactamente Donde se encuentran estas dos ubicaciones Para que vayan a hacerlas Por cierto chicos, mientras caigo les aviso Que hay dos desafíos relacionados a estas dos ubicaciones En esta semana, el primero de ellos Sencillamente tendremos que visitar una de estas zonas Cualquiera de las dos Y en el segundo lo que vamos a tener que hacer Es encontrar cofres en estas zonas Ahora mismo me encuentro en el patio de juegos Mostrándoles las ubicaciones Para no tener problemas con las demás personas Y poder grabar más fácil Pero que, sencillamente lo que van a tener que hacer Es caer acá o coger cualquiera de los cofres Que se van a ver durante este gameplay O en general que vayan a ver en las ubicaciones En las que están cayendo Chicos, antes de caer Les aviso también que me pueden apoyar en la tienda Con el código de ChrisHR Es algo que les agradecería yo bastante Chicos, la mansión En plan de los villanos Es justo esta que encontramos acá Súper destruida Que es la mansión del visitante De acá despegó el tan famoso cohete De la temporada número 3 Y mis cálculos no me fallan El primer gran evento de Fortnite Mira que acá encontramos la mansión chicos Y la de los héroes Ya ahora mismo se las muestro Listo chicos La mansión de los héroes La vamos a encontrar acá en esta zona Mansión que también está destruida Justo como el juego de Fortnite Que es que esta mansión Es el vivo ejemplo de la época Ahora que tuvo Fortnite en su momento Y ahora se está cayendo chicos Pues nada Básicamente eso era todo Los cofres se encuentran a lo largo De toda la mansión chicos Para que lo tengan presente Para el desafío Y pues nada Decirles que Muchísimas, muchísimas gracias Por haberme acompañado el día de hoy A hacer este desafío Dejen en la caja de comentarios Chicos Que les ha parecido La actualización de esta semana Y si están o no de acuerdo Con el modo Turbo Porque lo que han hecho Con la construcción Turbo Porque he visto yo Como comentarios muy encontrados Respecto al tema Y si me interesa saber Ustedes que están opinando Para poderlo colocar En un video más adelante Chicos Entonces pues nada Básicamente Eso era todo Por el día de hoy Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay No olviden dejar un like También antes de irse Y suscribirse Si no lo están Para más contenido Simulado de este Espero que ya me hayan apoyado Con el código de Chris HN En la tienda Y no siendo más Chao, chao